¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! La orden del juez. El partido ya está en marcha. América de Cali contra la equidad. Saquetez de la banda. Va directo. Ganar arriba y cabecea. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Consigue la primera partida con ese gol extraordinario. No pudieron parar lo de mal. Tremendo como pasó. Puso bien el cuerpo y aguantó el proseguido sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Este primer gol es fundamental, pero todavía queda muchísimo tiempo después. Intercepta justo el semanón y corta un buen avance del equipo rival. Obtura el avance y recupera la pelota. ¡Impecable! 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 Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el paso. América de Cali sorprende desde el arranque y ya está 1-0 arriba. Con el comienzo se llena de confianza, pero a no descuidarse porque la ventaja mínima... ¡Impecable! 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 Pelotazo largo dividido. Vete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Melotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo, digo yo? Hay que un centro, cabecea, ahí está Estaba bien ubicado No puedo meter la equidad Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Donde no están marcando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo, que se les puede venir la noche Le devolvió la pelota ¡Qué regalito! Quiso hacer lo imposible Quiso sorprender y marcar un golazo Pero no encontró la posición que necesitaba Lindo centro desde lejos Abre un sector izquierdo, buen pase ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien por toda esa jugada! Se les venía la noche Por si alguno recién se suma Recordamos que en el arranque más del partido tuvimos La primera emoción de la jornada Esto continúa 1-0 La juega se lavanda Largo ya despacio Sin compromisos La revienta Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Abre el sector izquierdo ¡Buen pase! Traba presiona Y recupera el balón La saca fuerza La saca fuerza hacia arriba El de manos Le ponen el cuerpo para moverlo ¿No fue falta ahí? ¡Sí, señor! Será en tiro libre ¡Se tira de palomita! Este cabezazo no preocupa al tiro ¡Se tira de palomita! ¡Se tira de palomita! ¡Se tira de palomita! ¡Está en tiro libre ¡Ah! ¡Se tira de palomita! ¡Se tira de palomita! ¡No vamos al descanso! Ambos equipos se retiran a los vestuarios Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Para no confiarse Es obvio que la ventaja que llevan Hay que atribuirse principalmente a los delanteros Pero también hay que felicitar Al mediocampo y a la defensa Todo el equipo en general Ha estado muy bien América de Cali se va al descanso ganando 1 a 0 Ya tendremos tiempo para analizar Si el resultado es justo Falta tiro libre, nada que discutir Se la saca de encima A ver quién va Está habilitado Si el árbitro la cobra Será tiro libre El arquero la manda lejos Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Está atento y rechaza la pelota Centro al medio Tremendo cabezazo No la puedo meter de cabeza Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí Abre el sector izquierdo Buen pase Se reanuda el juego desde el lateral Los dos equipos realizan modificaciones Para tratar de cambiar el curso del partido El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar algún contragol Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta La juega por fuera ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Uy! Acaba de salvar a ese equipo No pudo ser Pero es el camino a seguir Y sí Si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar de más No Es el único camino Pone bien el cuerpo Limpio Sin faltar Y gana la posesión La juega bien hacia adelante Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Abren el juego con ese pase largo Recupera la pelota Fue bueno el intento Pero la defensa estuvo mejor Tenían otras opciones Pero bueno Digamos que no tomó la decisión Más acertada Atención Puede terminar en gol Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tientas en arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Abre la defensa Con un pase entre líneas Pase al medio A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Busca la jugada Saca el balón Y aleja el peligro Por lo que veo Hay cambios en ambos equipos No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo Aplaudo Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación A que te quiten el partido Le ponen el cuerpo Para moverlo La tira larga Cerca del área La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Tiro libre Le dice el árbitro Se gana la amarilla Sabía que se la merecía Ay Qué cerca Mas esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado Atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Atención Esta es muy buena Parece que no hay tiempo Para más Lo termina En cualquier momento ¡Gracletro al arco! Trata de alejar El peligro Con el despeje Se anticipa En aleja del área Nada más El árbitro Marca el final Se ha terminado El partido Final del encuentro Ganaron Por la mínima diferencia Fue muy justicia